Hola que tal seguidores de Caquetá Noticias, mucha atención que me acompaña el concejal de la ciudad de Florencia, Gustavo Neison González, a quien nos vamos a preguntar precisamente por algunas inquietudes que le han hecho llegar parte de la comunidad del sector comercio al tener conocimiento de la construcción de una estación de servicio aquí en la capital caqueteña, precisamente me acompaña el concejal, bienvenido Gustavo Neison y contame un poco a los seguidores que es lo que le han manifestado. Gracias a Caquetá Noticias y a todos los florencianos y caqueteños, sumamente preocupado por la expedición de licencias de construcción, en caso concreto la construcción de dos estaciones de servicio que se están haciendo en la ciudad de Florencia, una ahí a una cuadra del Palacio de Justicia, recordemos que el POT en su artículo 41 en numeral E habla de a cuántos metros debe estar retirada una estación de servicio de una escuela, y ahí podemos ver que no cumple los 500 metros que dice el POT en la construcción de esta estación de servicio. Otra situación que se presenta ahí mismo es la preocupación que hay en los comerciantes de este sector por la construcción de esta estación de servicio, puesto que toda la vida, los que conocemos Florencia, sabemos que en este sector han funcionado talleres, y los comerciantes están preocupados porque ahí funcionan algunos locales donde trabajan soldadura autógena y esto coloca en riesgo a las personas de este sector. Otra estación de servicio que se está construyendo es a la salida de Morelia, donde también podemos ver que no tiene los 500 metros de la estación de servicio que va a construir hasta la escuela más cercana, o sea, mucho menos la distancia que hay, entonces sí, sumamente preocupado porque se están presuntamente pidiendo licencias sin tener en cuenta este tipo de condiciones, ni tampoco la realidad socioeconómica de cada sector. ¿Qué carga en el asunto se ha dentro de tomar según la comunidad? La Secretaría de Planeación, en repetidas ocasiones, cuando se ha tenido la situación de control político, se le ha dicho, no solamente por construcciones de estación de servicio, sino otro tipo de licencias, que revise bien la expedición de licencias, puesto que hay muchas quejas de parte de los ciudadanos al no cumplir las especificaciones que debe tener. Por eso también es que se hace importante la actualización del POT, pero tenemos un POT que, si bien es cierto, está desactualizado, también tiene algunas especificaciones que deben cumplir las diferentes secretarías de planeación, en este caso la Secretaría de Florencia debe cumplir con todas las especificaciones antes de despedir una licencia de construcción. Pues Ál, pero esto es desarrollo para la ciudad, ¿no dice? Sí, no estamos limitando el desarrollo de la ciudad, pero sí le estamos diciendo a la Secretaría de Planeación que tenga en cuenta este tipo de situaciones, puesto que esto coloca en riesgo a la ciudadanía y esto también estropea el desarrollo socioeconómico del sector. Ahí podemos ver, por ejemplo, en el caso del Palacio de Justicia, que ahí ya hay unos locales de hace mucho tiempo, que son talleres, y no podemos ahora atravesarles una estación de servicio donde tendría prácticamente estos comerciantes que trasladarse a otro sector para poder seguir con su trabajo. Entonces no es estropear el desarrollo de la ciudad, simplemente es pedirle y exigirle a la administración que cumpla los requisitos legales ante la expedición de licencias. Bueno, muchas gracias al concejal Gustavo Neison González, que entiendan a conocer claramente las inquietudes que le han hecho llegar la comunidad en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción de estas dos estaciones de servicio aquí en la capital caqueteña. Soy Martín, informando para Caquetá Noticias. Noticias de esta casa.